Cada segundo nacen en el mundo tres seres humanos. Humanos que crecerán, se divertirán y sufrirán. Los seres humanos son las formas de vida más avanzadas de nuestro planeta. Los seres vivos más conscientes que existen. No hay nada más avanzado capaz de crear cosas que ningún animal puede soñar. Sin embargo, a pesar de todo eso, al final, cada uno de nosotros fallecerá sin remedio. El afán de poder, los conflictos, las discusiones, el odio, la riqueza, el dinero, el rencor, la tristeza. De nada sirve no disfrutar la vida, porque al final, la única verdad se impondrá. Todos nos iremos. En Atraviesa lo Desconocido, hemos explorado muchas veces lo que sucede al final de nuestras vidas. E incluso hemos ido más allá. Sin embargo, los últimos hallazgos científicos nos dejan de piedra. Ya que algunas cuestiones que se le escapaban a la ciencia hace unos años, se acaban de confirmar como ciertas. Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro programa de Atraviesa lo Desconocido. Os hablazón, como siempre, esperando que estéis todos lo mejor posible. La ciencia avanza lenta pero segura en el tema del fallecimiento humano. Poco a poco seguimos investigando qué es lo que sucede realmente al morir, a la vez que aparecen curiosos proyectos para conseguir, fijaos, la inmortalidad de cualquier forma, de cualquier manera. Como por ejemplo, el proyecto Avatar 2045. Un proyecto realizado por Dimitri Hitchcock, que es un multimillonario que busca obtener la inmortalidad virtual en el año 2045, creando un avatar holográfico en donde se volcaría toda la mente de un ser humano junto con todos sus recuerdos y conocimientos. De conseguir esto, cualquier persona que se involucre en ese proyecto en Avatar 2045 podría ser virtualmente inmortal, al igual que el conocido holograma de la película La Máquina del Tiempo. Los seres humanos siempre hemos tratado de buscar una manera de alargar nuestra vida, de conseguir inmortalidad de alguna forma, pero es imposible. La verdad, por ahora, pues no lo hemos logrado, ni creo que lo logremos ni en el corto ni en el medio, e incluso yo diría, ni en el largo plazo tampoco. El hecho de fallecer, pues es algo natural, es algo que le ocurre a todos los seres vivos de este planeta, y es algo que todos vamos a pasar por ello, es inevitable. Por eso, resulta increíblemente interesante ver a dónde nos lleva ese proceso. Es muy interesante y necesario estudiar lo que ocurre en esas fases, cuando morimos, antes y después. Lo cierto es que ya conocemos los signos habituales que suceden al morir. Los que están menos estudiados, precisamente, son esos efectos extraños que ocurren en ese proceso. Pero fijaos, porque sí existen investigadores que analizan esas experiencias extrañas que ocurren justo al morir. Este hombre, el doctor Raymond Moody, un filósofo y psiquiatra, ha recopilado las nueve experiencias más comunes. La primera es la sensación de flotar o verse a sí mismos desde fuera del cuerpo. La segunda es una sensación de calma. La tercera son experiencias extracorporales, como desprenderse del cuerpo o sentirse ingrávidos. La cuarta es ver, volar o atravesar túneles largos y oscuros, donde al final de ellos suele haber una luz brillante que muchos interpretan como el más allá. La quinta experiencia más común es ver seres de luz, otros seres muy poderosos que parecen estar hechos de luz pura. Otra de las experiencias comunes es ver a Dios o a una deidad superior en esos seres de luz. También se suele ver la vida pasar rápido delante de ti como si fuera una historia. Otra de las experiencias comunes, al igual que las experiencias extracorporales y los túneles, es una sensación de volar rápidamente hacia arriba a través de los cielos. Y en la novena experiencia más común, las personas afirman que se les dio la opción de querer volver a la vida. Sin embargo, muchos pacientes se sintieron abrumados por la paz y la calma que experimentaron y no quisieron regresar. Fijaos, fue en una de esas experiencias que acabamos de explicar, donde en febrero de 2022 se han reportado avances bastante significativos. Fijaos en esto porque ocurrió recientemente y fue plasmado en un estudio científico realizado por un equipo internacional de investigadores. Todo empezó cuando estaban registrando las ondas cerebrales con un electroencefalograma de un paciente de 87 años para realizar un estudio, cuando casualmente ocurrió algo inesperado. Y es que el paciente tuvo un ataque cardíaco inesperado y falleció en el medio del estudio. Como resultado, se registraron 15 minutos de actividad cerebral mientras el paciente fallecía. Al revisar los datos del electroencefalograma, días después se dieron cuenta de algo increíble. Y es que durante los últimos momentos de su vida, el paciente tuvo una actividad cerebral curiosa que se plasmó en el electroencefalograma. Esta actividad cerebral fue registrada y analizada y coincide con la actividad cerebral que existe en la meditación, en los recuerdos, la recuperación de la memoria, el procesamiento de la información y la percepción consciente, al igual que las asociadas con los flashbacks de la memoria. Los científicos se quedaron completamente helados cuando comprobaron que esta actividad persistía aún después de que el corazón haya dejado de funcionar. Y han concluido que esto solo significa una cosa, y es que cuando fallecemos, pasamos por un proceso que involucra todos nuestros mejores recuerdos. Es decir, es cierto, vemos nuestra vida a pasar por delante de nuestros ojos cuando fallecemos. Vemos la película de nuestra vida. Esto significa que es posible que cuando fallecemos el cerebro organice y ejecute una respuesta biológica que podría conservarse entre especies, según los investigadores. Queda mucha investigación sobre este tema, ya que se necesita, efectivamente, más información sobre otros pacientes que hayan pasado por la misma situación. Es decir, que haya coincidido justo en el momento de fallecer y que un electroencefalograma capture justamente su actividad cerebral. Lo cual es bastante raro. Otra de las cosas más increíbles descubiertas y que además tiene cierta relación con lo anterior es una investigación que han realizado los especialistas del Centro Estadounidense de Hospicio y Cuidados Paliativos de Búfalo, que al estudiar pacientes moribundos durante 10 años han hecho un descubrimiento muy, pero que muy desconcertante. Y es que justo antes de morir, prácticamente todas las personas tienen los mismos sueños. Esto lo descubrieron tras investigar a unos 13.000 pacientes y las coincidencias comenzaron hasta 20 días antes de fallecer. Es entonces cuando existe una especie de inexplicable comunicación con seres queridos fallecidos y esto fue común además en el 72% de los pacientes, lo cual es algo asombroso. También se reportaron otro tipo de sueños curiosos en donde la persona va de viaje, donde hace las maletas, donde compra billetes para irse a algún lugar y van a realizar su último viaje. En este estudio, por cierto, también se reportaron esas películas, no, todos esos mejores momentos pasando por delante de los ojos de los moribundos justo en el momento del fallecimiento. Estos sueños son diferentes 10 u 11 semanas antes del fallecimiento, pero a las 2 o 3 semanas antes se acentúan y comienzan a coincidir de tal forma que al final la gran mayoría sueñan lo mismo. Se les ha preguntado a los investigadores qué piensan de esto y sobre todo la pregunta del millón ¿Por qué ocurre esto? Es decir, ¿Por qué la gente sueña lo mismo antes de morir? Pues bien, los investigadores no lo pueden explicar. Eso sí, especulan que antes de fallecer puedan ocurrir algunos cambios en el cerebro que conducen a la aparición de tales sueños. Pero bueno, lo que sí está claro es que hace falta mucha más investigación en este campo. Yo cuando estudio todo este tipo de cosas siempre pienso que hay algún mecanismo desconocido, algún mecanismo de tipo cuántico que nos conecte con el otro lado de alguna forma y si ese mecanismo nos da conciencia o si tiene que ver con lo que solemos denominar alma. Y hasta aquí este interesante programa de hoy. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook. Sed muy buenos y nos vemos hasta la próxima.